Los líderes de los principales partidos políticos se han unido en medio de la campaña electoral para asistir al funeral de los dos agentes asesinados en el atentado en la Embajada Española en Kabul. Una ceremonia religiosa presidida por los Reyes en el Complejo Policial de Canillas. Nada más llegar, don Felipe y doña Letizia han consolado a los familiares de Isidro Gabino San Martín y Jorge García Tudela antes del inicio de la humilidad. Ocho agentes han llevado a hombros los féretros hasta el altar. Antes del inicio de la misa, el rey ha impuesto la Cruz de Oro al mérito policial sobre cada uno de los dos féretros de los agentes, víctimas del terrorismo yihadista. El terrorismo yihadista es una blasfemia contra Dios y contra la dignidad de la persona. Es un mal diabólico que hace daño en primer lugar a sus propias creencias. Y siembra la muerte indiscriminada entre los inocentes. Coronas de flores en las que rezaban mensajes a sus compañeros fallecidos el pasado viernes en la Embajada Española de Kabul cuando se produjo el atentado talibán. Los otros seis agentes que se encontraban de servicio el día del ataque también han estado presentes. Han viajado esta mañana desde Afganistán junto a los cadáveres de sus compañeros para participar en el funeral de estado por los dos agentes, como numerosos policías y guardias civiles. El presidente del gobierno ha entregado a los familiares de las víctimas las condecoraciones a título póstumo para poner fin a un emotivo homenaje a dos superhéroes.